Hey, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les doy nuevamente la bienvenida a mi canal en el que todos los días hablamos de productividad, emprendimiento y bienestar. Y el día de hoy vamos a hablar de productividad y emprendimiento, un poquito de las dos. Voy a mover esta camarita. El día de hoy es un tutorial que, como ya saben, porque están en este video y le dieron click al thumbnail y al título, entonces, pues, y lógico, pero, y lógico de contarles de qué es. Pero bueno, ya saben qué es. Lo que vamos a hacer hoy es un calendario Notion acerca de cómo crear un calendario de publicaciones. La razón es porque estoy en Platzi y estoy tomando un curso que se llama Introducción al Marketing Digital. Y como parte de ese curso, y seguramente van a ver, si no lo han visto, ya va a salir pronto un video en el cual hablo del inbound y el outbound marketing. Básicamente, lo que yo hago es que aprendo y pues trato de expresárselo a otra gente y así es quien hacen los videos. Pero un calendario de publicaciones, básicamente, se ve de la siguiente manera. Es un calendario en donde, por ejemplo, este se ve bonito, en donde yo, por ejemplo, tengo aquí. Este es un calendario de contenidos de Facebook para compartir noticias, dirigir tráfico a web, no sé, hacer una encuesta, publicar ofertas. Solo si la marca lo necesita sábados y domingos. Entonces, este es un calendario de cómo lo vamos a manejar durante nuestro mes. Nosotros vamos a crear algo parecido, pero en mi caso hay varias circunstancias. Número uno, nosotros tenemos varios proyectos. Entonces, vamos a crear un calendario que se adecue a los distintos proyectos. Obviamente, si tú solo tienes un proyecto, pues te va a funcionar. Pero si tienes varios proyectos, pues va a ser súper positivo. Número dos, nosotros en nuestra empresa trabajamos en distintos flujos. Tenemos una persona que es la que visualiza o idealiza que es lo que vamos a generar. Tenemos otra persona que lo genera, es decir, la persona que ya se encarga de diseñarlo. Y tenemos la persona que lo publica, ¿cierto? No es la misma persona. Hay veces que la que los diseña está en medio entre la persona que lo genera, se lo envía el que lo diseña, y luego otra vez la que lo genera, es la que lo publica. Entonces, tenemos que tener distintas etapas de creación de los contenidos que nos permitan, obviamente, asegurar que lo que estamos creando va a quedar súper bien y que nos va a servir. Entonces, vamos a tener este diseño como ejemplo. Me gusta, realmente yo trato de buscar como uno, pero vamos a tener ese como ejemplo. Obviamente, lo que quiero es que tú aprendas a utilizar Notion. Si sabes utilizar Notion, entonces, pues te va a ser muy útil y digamos que vas a poder comenzar a partir de ahí a crear distintas cosas que se adapten más a tu flujo de trabajo y al de tu empresa. Pero esto que voy a enseñarte hoy es para que se adapte a mi empresa, a mi flujo de trabajo, a mis emprendimientos. Entonces, vámonos a Notion de una vez. Notion SEO, no sé dónde voy a caer. Eso es lo primero. Ok. Roadmap general de... Ok. Esto es el área de desarrollo. Entonces, yo en ShortLib tengo el área de desarrollo, el área documental y el área financiera. Y primero que nada, vamos a crear una página, Page, que se llame Área de Marketing. Bien. Y dentro del área de marketing, voy a crear otra página que se llame Calendario de Contenidos y va a ser una tabla. Entonces, si te das cuenta, aquí le voy a poner Calendario de Contenidos y voy a poner Tabla. Primero que nada, nosotros comenzamos desde una tabla. Más adelante lo vamos a convertir en el calendario, pero comencemos desde una tabla. Bien. Entonces, le vamos a dar un nombre al contenido. Nombre del contenido. ¿Listo? Adicionalmente, vamos a seleccionar... La segunda pestaña es Proyecto. Proyecto. Entonces, aquí yo voy a crear de una vez mis proyectos. Entonces, yo tengo Scaneo, que para quienes no lo sepan, si tienen una inmobiliaria o un amigo inmobiliario, esto les conviene. Scaneo es una plataforma que ayuda a las inmobiliarias a vender o arrendar su inmueble 10 veces más rápido. Entonces, lo hacemos a través de un código QR. Cuando tú lo escaneas, digamos que puedes acceder inmediatamente al inmueble, puedes hacer como un recorrido virtual, puedes incluso comenzar el proceso de aplicación al inmueble desde ese mismo instante. Entonces, ese es Scaneo. También tenemos otro que se llama Jobs, que este Scaneo sí quedó bien. Scaneo, de hecho, es naranjita. Jobs es azul. Entonces, Jobs.app, básicamente es una plataforma que ayuda a cualquier tipo de empresa a gestionar su área de talento humano. Bueno, colaboradores, gestión documental, perfiles y competencias, relación que es como un CRM interno dentro del área de talento humano. Este es Jobs. Cool. Y ahorita, justo hoy, terminé de desarrollar una que se llama Pausy. Entonces, lo voy a poner ahí también, porque la quiero comenzar a mover, a ver cómo golpear mercado. Yo desarrollo mucho y si golpea en el mercado, pues bacanísimo. Si no golpea, la dejo ahí como que se mueva sola por el tiempo que pueda. Esta Pausy, es esta, está quedando, la verdad estoy orgulloso. Esto lo desarrollé en un par de días, porque estoy haciendo un blog de la Startup en 7 días y el objetivo es que esta Startup crezca en 7 días. Como parte del crecimiento, es el área de marketing y por eso es que estoy haciendo este video hoy. Entonces, esta es Pausy, pero básicamente aquí tienes como, esta es como la página principal. Y básicamente lo que hacemos es que en Pausy generamos un protocolo diario de estiramiento, meditación y mindfulness. Para los empleados, de manera que tengan una pausa activa durante su día de trabajo y regresen al trabajo más concentrados, motivados y felices. Entonces, es Pausas activas laborales. La estoy desarrollando en inglés y la idea es que también esté en español. Y si ingresamos, por ejemplo, al último video que es este, pues podemos ver ahí. Yo voy a grabar los videos, hoy llovió, entonces no pude hacerlo, pero la idea es que yo grabo los videos y luego con esos videos base generamos distintos protocolos, pero básicamente se ve así. Este era como un ejemplo y ahí van a ver entonces el protocolo de cada día. Y todos los días los colaboradores pueden ingresar con el código de su empresa, hacer su pausa activa y la empresa va a poder ver gráficas de, pues, cuántos colaboradores están beneficiándose del sistema, cuántas pausas activas se han realizado. Y eso en últimas va para las métricas de la empresa como bienestar. Entonces, chévere. Espero que cuando publique este video ya eso esté listo y entonces haya logrado un Startup en 7 días. Es como el propósito. Pero bueno, esos son los tres proyectos. Ya los tengo y si se dan cuenta yo los pongo de color naranja escáneo, azul jobs, moradito pausi, para que obviamente comience a distinguir y vaya relacionado a la marca. Por otro lado tenemos red social. Red social o, ¿cómo le llamamos? Sí, pongamos red de publicación. Entonces, red de publicación igual es un select. Pero de hecho es un select múltiple porque puede que el mismo contenido vaya a distintas áreas, ¿cierto? Entonces, es por eso. Entonces, aquí tenemos Facebook, tenemos LinkedIn, porque si se dan cuenta muchos de mis desarrollos son empresariales. Entonces, mucho LinkedIn. Twitter. Tenemos Instagram para casi todos. Me falta, voy a abrir el de pausi. Instagram. Tenemos el blog, que es el blog propio de la organización. Creo que eso es, ah, bueno, YouTube. Pero realmente YouTube no tengo ninguno. Pero creémoslo, por si acaso más adelante se desarrolla, pues es bueno ya estarlo implementando. Listo. Y nuevamente, igual a mí me gusta entonces que todo quede de una vez. Facebook es azul. Qué raro, ¿no? Todas estas plataformas son como azules. ¿Será que tendrá algo que ver con... Instagram es como el único que no, que es como un naranjita. Blog. ¿Qué color le ponemos a nuestro blog? Póngame brown. No sé. Se me hace que es brown. Y red YouTube. Pero si se dan cuenta todas son azules. Es el caso. Listo. Ya tengo las distintas redes. A mí me gusta dar una descripción, 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 descripción. Esto es objetivo del contenido. Y vamos a estar en el estado. Este va a ser un select. Estado. Estado del contenido. Y a mí me gustan tres estados. Ideación. Diseño. Y publicación. Y los estados a mí me gusta ponerlos en colores ascendentes. Entonces la ideación, por lo general, va a ser, me voy a quitar mi cara de aquí, va a ser rojo, porque todavía no está en proceso. Diseño va a ser amarillo y publicación va a ser azul. Entonces como un semáforo. Y eso nos va a permitir más adelante saber en qué estado está cada uno de nuestros desarrollos. Desarrollos. Bien. Excelente. Entonces ya tengo eso. Voy a... Yo tengo aquí, por ejemplo, vamos a comenzar un contenido. Y entonces lo que yo hago generalmente es que creo plantillas. Entonces en el botón azul vamos a crear una nueva plantilla. Y esta plantilla se va a llamar nueva publicación Scania. Scania. Estado del contenido. Generalmente todo parte desde ideación. El objetivo del contenido no. Proyecto Scania y red de publicación lo dejo vacío. Le agrego un ícono. Entonces yo aquí en Scania voy a agarrar... ¿Dónde tendré un ícono de Scania? Está difícil. No tengo ninguno que se me venga a la cabeza. Se meto a Twitter y a Scania. Bueno, eso es. Y entonces aquí, pum, copio esto. Copio la dirección de la imagen. Me regreso aquí al calendario. Vamos a cambiar este. Por una vez cambiarla el link, pum. Se dan cuenta Scania ya queda con el fondito. Y igual el cover. Entonces me gusta este. Voy a copiar la imagen de esta dirección. Lo voy a poner aquí en el cover. Cambiarla. Un link, pum. Submit. Uy, y esto es nuevo. Gallery. Ah, bueno, no Gallery. Ok, pensé que Gallery era como cosas que ya había subido. Eso es algo que necesita definitivamente Notion. Que tenga como lo que ya ha subido. Para que no tengas que estar subiendo nuevamente. Porque le cargamos la base de datos a ellos. Y me requiere un paso más a mí para cosas que ya he hecho. Pero bueno. Esta es la plantilla de Scania. Ya queda ahí guardada. Entonces vamos a crear otra nueva plantilla. Que se llama Jobs. Y nuevamente voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a ingresar al Twitter de Jobs. Vamos a abrir este. Voy a copiar la URL. Tu, tu, tu. Vamos a agregar un icono. Vamos a ponerle un link. Pam. Submitir. Submitir. Submit. Igual voy a copiar el cover. Boom. Voy a agregar un cover. Cambiarlo. Desde un link. Pam. Subir. Estado. Ideación. Proyecto. Jobs. Esto es básicamente para que nos ahorre tiempo. Y la última plantilla se llama Pausi. Pausi. Que me tiene emocionado. Pausi. Pero realmente eso no es un icono. Eso es una vaina y rara. Entonces Pausi. Yo tengo de hecho el icono en mi desktop. Porque justo hoy la creé. Entonces tengo aquí documentos. GitHub. Pausi. Publico. Assets. Imágenes. Pausi. Icono. Y. Personalmente no tengo como un fondo. Entonces básicamente el cover le voy a poner aquí en Unsplash. Y voy a poner remote. Unsplash es una herramienta que te permite utilizar fotos o imágenes como remote. Como fotos pues digamos que de stock gratis. Entonces. Pues. Si no tienes una foto digamos que de tu empresa y de tu marca. Pues te la recomiendo. Ah. Este es el que yo uso. De hecho si se dan cuenta. En Pausi. En la página principal de Pausi. Seguido corriendo. Este. Es el que yo usé. Que es este chico de aquí de Manny. Pantoja. Bien. Está el contenido. Es igualización. Y proyecto Pausi. Perfecto. Bien. Entonces. Voy a hacer eliminar este. Pum. Ah. No. Otra vez. Lo hice como página. Pero no como. Como. Proyecto. Pero a esto me refiero. Si. Si Notion almacenara de una vez. Mi. La foto que yo ya había subido. Pues. Remote Work. Pues ya. Digamos que no hubiéramos tenido que hacer esto de nuevo. Pausi. Pum. Pausi viene de pausas. Por si están como preguntándose. Eso. Y me falta una. Bien. Entonces. Ya en el botón. A la flechita de lado. Me aparecen ya mis tres plantillas. Scania. Jobs. Pausi. Bien. Hasta ahí. Y vamos a hacer una columna más. Que se llama. Fecha. Publicación. Y le vamos a poner. Fecha. Y hay veces. Que depende del proyecto. Yo le pongo dos más. Que son. Una que se llama. Última edición. Por. Entonces me va a aparecer. Quien la editó por última vez. Si. Si trabajas con. Un grupo de. Personas. Parte de tu equipo. Pues es importante. Y. La última fecha de edición. Entonces. Así por ejemplo. Fecha. Última fecha de edición. Última. Edición. Y. Columna. Último. Editor. Entonces. De esta manera. Cierto. Entonces. Yo sé. Quien fue el último que editó. Y por ejemplo. Si yo estoy esperando. Que. No sé. Que. Juanita me entregue. El diseño. Para yo poderlo publicar. Pero Juanita me lo entrega. Después de la fecha de publicación. Yo entiendo. Por qué todo se movió. Listo. Entonces. Ya tenemos. El calendario de contenidos. Básicamente la estructura. Super chévere. Bien. Ahora. Vamos entonces a crear una publicación. Que de hecho la publiqué ayer. De. Scania. Abro Scania. Entonces. A esta le voy a poner. Le doy un nombre. Entonces. Lo que yo hice fue protocolo. De. Visita. A. A inmuebles. 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 COVID. COVID-19. Listo. La fecha de publicación. Voy a poner que fue ayer. Pum. Listo. Objetivo del contenido. Queremos generar un protocolo que permita a las inmobiliarias, comas, constructoras y propietarios independientes conocer algunas de las reglas que deben conocer para poder reabrir su operación. Manteniendo los estándares de bioseguridad. Punto. La verdad es que. La verdad es que a mí me da mucha diferencia escribir y trato de no hacerlo para no lastimar mis manos. Y trato como que lo único que escriba sea código. Entonces pues utilizo mucho esta herramienta de hablar. Bueno. Y ese lo publicamos. Lo publicamos en Facebook. Publicamos en LinkedIn. En Twitter. Y en el blog. No. Esto. Y esto es iconos. Esto es. Bueno. Por ejemplo. Podríamos hacer algo más. Algo más interesante. No. Porque ya el blog me lo determina. Pero por ejemplo. Si tú. Por ejemplo. Quisieras delimitarlo por tipo de publicación. Texto. Contení. No sé. Video. Infografía. Cualquier tipo de cosas. Frases. Aprender italiano en cinco minutos. Lo podrías hacer. O sea. Simplemente creas una nueva propiedad. Pero para mí está apenas. Entonces. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Pues ya sabemos qué es lo que queremos. Entonces. Aquí ya estaría en el proceso de ideación. ¿Listo? Chévere. Y si se dan cuenta. Ya quedó. Ahora. Vamos a crear una view. Aquí en. Al lado de. Abajo de calendario de contenidos. Voy a agregar a view. Y voy a crear board. Este board. Le vamos a llamar. Eh. Estados. Estados. De. Estado. De contenidos. Listo. Crear. Lo creo. Bien. Y. Voy a filtrar. Voy a agrupar por. Estado del contenido. Entonces. Si se dan cuenta. Está en ideación. Y esto me permite. Bueno. Voy a revisar las propiedades. Si. Red de publicación. Puede ser el que la deje. Objetivo del contenido. También. Para verlo así. A simple vista. Estado del contenido. Pues. Yo sé. Digamos que. Como ya sé. Que está en la columna de ideación. Pues. No es necesario verlo aquí abajo. Entonces. Lo voy a quitar para pues. Eh. Que no me sobre espacio. Fecha de publicación. La voy a dejar. Porque es importante tenerla presente. Último editor. No es necesario. Eh. Última decisión no. Pero el proyecto sí. Este es para Scania. Y si tú organizas esto. Por ejemplo. Yo pongo el proyecto. Arriba. Entonces ya sé que es para Scania. Voy a ir para Facebook. Link. Twitter. Y Instagram. Queremos generar. Y la fecha en la que lo tengo que hacer. Pff. Bestia. ¿No? Queda súper cool. Listo. Bien. Entonces. ¿Qué sucede? Andrés. Juanita me lo pasa. ¿Cierto? Yo lo veo. Y digo. Listo. Entonces voy a pasarlo a diseño. Y Andrés se pone a diseñarlo. Lo abro. Me pongo a hacer el diseño del contenido. Ta ta ta. Y lo chévere es que se lo paso a Juanita o Paulita. Digamos que es Juanita. Entonces pongo Image. Cargo. Puedo subir imágenes. Y entonces lo que yo hago es que. Aquí en el desktop. Yo tengo los cinco slides que subí ayer. Una opción es que pues lo puedes simplemente jalar desde tu computador. Entonces. Lo voy a jalar desde aquí desde el desktop. Pam, 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 pam. Pum. ¿Ya viste? Y entonces ¿qué sucede? Ya se lo pasé a la persona con la que yo trabajo. Ella simplemente selecciona, descarga y lo publica. Incluso lo que yo puedo hacer es que. Como este es un carrusel. Lo que yo puedo hacer es que aquí en los tres punticos. Pongo FooWit. Entonces la página ya se hizo completamente grande. Y lo que hago es que agarro este cosito. Si ven los tres punticos al lado de la foto. Y la mando aquí al lado. La jalo y la mando aquí al lado. Y luego este. Ese es el uno. Luego hago lo siguiente con la otra. Y hago lo siguiente con la otra. A ver. ¿Qué pasó? Eso. Y hago lo siguiente con la última. Pum. Y entonces yo puedo poner aquí. Se plantea un carrusel de contenidos. En donde se demuestran los cinco. Requerimientos para poder visitar un inmueble post COVID-19. Punto. El objetivo es generar un carrusel en las distintas redes sociales. Que lo permiten con el fin de. Hacer la visualización más fácil. Listo. Post. Obviamente me aseguro de que quede todo bien escrito. Porque pues aquí estamos trabajando en equipo. Pum. Esto me gusta ponerlo aquí arriba. Listo. Entonces si se dan cuenta. Yo ya generé los contenidos. Ya se ve como se debe ver. Listo. Ya está en diseño. Y entonces me regreso a mi calendario. Y en los estados. Yo le digo. Venga. Juanita. Ya. Listo para publicación. Y entonces. Ella va a ver los que ya están en publicación. Va a meterse nuevamente. Va a descargarle alguna de las fotos. Aquí con los tres punticos. La descarga. La abre. Pum. Y la sube a las distintas redes sociales. Ya tengo entonces. De cierta manera. Una línea de tiempo. No solo el calendario. Sino que tengo. El default view. Que le voy a cambiar el nombre por. Tabla de contenidos. Tabla de contenidos. ¿Cierto? Tengo el estado de los contenidos. Entonces sé. Cuál está. Y otra cosa que te sugiero. Es bueno. Aquí vamos a hacer el sort. Y lo que vamos a hacer es que voy a agregar un sort. Y mi sort es por fecha de publicación descendiente. Es decir que me van a aparecer primero los que se van a publicar más lejos. Y no. De hecho. Hagámoslo ascendiente. 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 Eso significa que. Y ahí miras. Significa que me van a aparecer primero los más urgentes. Y más abajo. Los digamos que. Se necesitan dentro de más tiempo. Entonces cuando esto esté en ideación. ¿Cierto? Sí. Ya sé que tengo que aprender italiano. Muy bien. Ahorita voy. Ya voy. Me quedan diez minutitos. Cuando esto esté en. En. En ideación. Me aparece por ejemplo. Primero el de mayo. Mayo veintinueve. Y después el de mayo treinta. Y después el de junio. Y después. De esa manera es más fácil. ¿Listo? Pero bueno. Este ya quedó en publicación. Y otra cosa que puedes hacer. Es incluso. Filter. Por ejemplo. Este. De publicación. Lo puedes agarrar. Lo puedes agarrar. Y lo puedes esconder. Y este. Que no tiene estado. Por lo general. Todos tienen que tener estado. Lo escondo. Y entonces. Si se dan cuenta. En publicación. Me dice que ya hay uno. Pero realmente. Para mí. Es esencial. Solo ideación. Y diseño. Si ya pasó a publicación. En últimas. Todos mis diseños. Van a estar en publicación. Entonces. Como todos mis diseños. Van a estar en publicación. Pues. Se va a generar. Una columna gigante. Y eterna. Después de un par de. De semanas. O de meses. Entonces. Yo los escondo. ¿Listo? Y lo último. Que vamos a hacer. El calendario. Entonces. Calendario. De publicaciones. ¿Listo? Y voy a poner un calendario. Crear. Ahora. El calendario. Aquí. Si se dan cuenta. Solo me aparece muy chiquito. Entonces. Vamos a cambiar ese diseño un poquito. Lo primero que vamos a hacer. Es que. Vamos a poner propiedades. Y vamos a generar. Estado del contenido. La fecha no. Porque ya estoy en el calendario. Entonces. No es necesario. El objetivo. Realmente. Tampoco. Porque me lo voy a hacer muy complejo. Pero ahorita les muestro. Como se ve. El proyecto. Si. La red de publicación. Si. Entonces. Ya solo así. Ya se ve mejor. ¿Cierto? Ya está en estado de publicación. Igual. Voy a cambiarle. Voy a. Propiedad. Voy a poner. El estado. El último. Eso. Bien. Y entonces. Ya es. Es para escaneos. Para Facebook. Link. Twitter. Y está en publicación. Si yo le pusiera la descripción. Veamos como se ve. El objetivo del contenido. Queremos. Listo. Y hay una forma en que puedes hacer esto. Como. Oye. Me gusta mucho que Notion. Ha cambiado varias cositas. Se nota. Así como a simple vista. Me parece interesante. A ver si me salgo. Y me vuelvo a ingresar. Yo creo que arreglaron el calendario. Y lo pusieron así. Para que. Bueno. Entonces. Si te das cuenta. Ya esto se va a comenzar a poblar. Y si yo por ejemplo. Hoy es 30. Y veo que esta semana. Hay alguno que no esté en publicación. Sino que esté en diseño. Yo sé que estamos tarde. Para esa publicación. Pero algo muy valioso. Que puedes hacer es. Digamos que. Protocolo. No está en publicación. Sino que está en diseño. Cierto. Y digamos que se me pasó el tiempo. Entonces. ¿Sabes yo qué hago? Lo mando para el 5. Lo jalo. Y lo mando para el 5. Y ya en ese momento. Cuando esté en publicación. Va a quedar en publicación. Entonces. De esa manera. Generamos un calendario de contenidos. Súper valioso. Esto se comienza. Se comienza a convertir. Muy lindo. Cada mes puedes moverte. O sea. Mayo. Abril. Junio. Julio. Ves que se. Y si tú realmente quieres llevar esto. Mucho más allá. Puedes. Incluso. Por ejemplo. Te voy a mostrar. Puedes. Voy a poner aquí. Otro link. Pum. Pam. Voy a mover esto para acá. Y voy a poner links. Voy a poner un H3. Voy a poner la rayita. Y ponerse un H3. Que es el que más me gusta a mí. H3. Uy. Bueno. Links. De publicaciones. Entonces. Sabes que. Yo quiero realmente asegurarme. Que si publicaron eso. Entonces me voy a Linkedin. Slash. Apps. Canio. Me voy a Instagram. Slash. Apps. Canio. Me voy a Twitter. En Twitter creo que si no lo publiqué. Canio. Y me voy a Facebook.com. Slash. Apps. Canio. Es una de las ventajas de tener. Digamos que. Todo. Tus. Tus. Nombres de usuarios. Bien hechos. Listo. Entonces si se dan cuenta. Aquí está. Un truco en Facebook. Es que si tu prima sobre la fecha. Te abre el post único. Entonces. Nuevamente. Me regreso aquí a mi calendario de Notion. Y pongo aquí en un H2. Facebook. Y luego pongo. Un bookmark. Y luego pongo el link de Apps. Canio. Entonces ya ahí quedó. Listo. Voy a poner aquí un H2. A Instagram. Y voy a poner entonces. La publicación. Que es esta. La jalo. La mando aquí a Notion. Pum. Y luego creo un bookmark. En Twitter. Nuevamente. Creo que no se publicó. No. Hicimos solo el blog. Hace un mes. Terrible. Pero bueno. Oh. ¿Qué pasó? Es company. Company. Slash. Apps. Canio. Fijo. It's everything you ever want. Igual. Si yo abro sobre. Lo oprimo sobre. Es. Sobre. No. Si yo pongo. ¿Qué hago? Copy link to post. Bien. Super. Y entonces. Esto sería. LinkedIn. Ay. No. No. No me equivoqué. Perdóname. Es un H2. LinkedIn. Y aquí pego el link. Creo un bookmark. Si se dan cuenta. Boom. Listo. Tan. Si obviamente. Estás aún más fancy. Entonces tú puedes. Vamos a agregar. LinkedIn. Al diccionario personal. Super. Si. Si tú quieres. Si te das cuenta. Ya me quedan ahí los links. Entonces los puedo ir a ver. O si tengo alguien. Que me está supervisando. Tengo mi manager. O algo así. Pues puedo enviarlo a él. Le puedo poner esto. Un título. Entonces. Este le vamos a poner. Un título H1. Se va a llamar. Planea. Diseño. ¿No? Podríamos tener uno. Que se llame. H1. Planeación. Y aquí. En planeación. No sé. Pues digamos que. Digamos que. Alguien me escribe. Voy a poner. Digamos que el mismo de acá. Como el objetivo. Pero podrían describirte. Mucho mejor. Y podrían ponerte ahí. Como. Algunas herramientas. Que quieran que utilices. Cosas por el estilo. Y. Antes de eso. Yo puedo poner. Table. Of. Contents. Tabla de contenido. Entonces. Si se dan cuenta. Ya a medida que te ponen. Comienzas a volver fancy. Planeación. Ah. Yo quiero ver. Como está la publicación de Facebook. Me la abre. Y me lleva inmediatamente. Súper chévere. Protocolo de visita. Y así. Básicamente. Es como creas un calendario de contenidos. Para tus distintas redes sociales. Para tus distintos proyectos. Y te aseguras de. Pues lograr esas publicaciones. Y ese tema de marketing. Espero. De verdad. Que les haya gustado. Fue. Media horita. Bastante productiva. Creo que tenemos algo muy. Muy. Muy chévere. Nuevamente. Calendario de publicaciones. Tú puedes volverte aún más fancy. Por ejemplo. Puedo abrir una nueva. Puedo poner un listado. Cierto. Te voy a llamar. Scaneo. Cierto. Pum. Entonces. Me muestra. Cierto. Le voy a poner propiedades. Obviamente. Como estoy solo viendo el escaneo. No quiero ver el proyecto. Pero quiero ver el estado. La fecha de publicación. El objetivo. O el objetivo no. La red. Entonces. Mira. Protocolo. Fue publicado. Para el mayo 29. Y se publicó en estas redes. Entonces. Tú puedes. Crear uno para cada uno de tus proyectos. Y tenerlo a la mano. Y obviamente. Lo sort. Lo organizas de acuerdo a la fecha. Entonces. Por ejemplo. Yo igual lo organizo. Fecha de publicación. Descending. Descending. Sí. Entonces me aparece primero los mayores. Y luego los menores. Es decir. Los más. Arriba los más jóvenes. O los que primero se van a publicar. Y ya. De esta manera. Es como. Incluso tú podrías. Por ejemplo. Filtrar. Y decir. Venga. Yo quiero que. Hago un filtro. En donde. El estado. Del contenido. Es publicación. Es decir. Yo solo quiero ver los que se publicaron. Este sería la calendario. Para tu manager. En donde él se mete a los que ya se publicaron. Y va y los ve. Entonces. Eso es chicos. Espero que les haya gustado. Les haya servido. Les haya realmente ayudado. Y si sí. Por favor. Suscríbanse. Déjenme un like. Coméntenme. Si les sirvió. Sobre todo. Si ustedes son gente de marketing. Díganme. Qué más les gustaría que yo creara. Y lo creamos con todo gusto. Estoy creando un curso de Notion. En Udemy. Estoy tratando de terminarlo. Esta lectura. Va a ser parte de ese curso. Pero ahí vamos a tener muchas más cosas. Y abajo en el link de la descripción. Van a encontrar un vínculo. A una plantilla. En donde van a poder copiar este. Y te digamos que comenzar a utilizarlo. Inmediatamente en sus proyectos. Y les va a dar también. Notion. Un crédito de 5 dólares. Por si quieren utilizarlo. Entonces. Eso es chicos. Espero que tengan un excelente día. Un excelente resto de noche. Como se pueden dar cuenta. Son las 8. Y voy 8 minutos tarde. Para aprender italiano. Entonces. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Finiste recording. Pa-dam-pa-pa-pa-am.